Solo les voy a poner una pregunta, porque amanecí con ganas de tirar aceite. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues es lo más alto, como debería de estar abajo, porque ya vamos de salida. Yo creo que está cuchareada. 84 contra 12. Esto es para la gente, porque como es tanto el bombardeo en contra, algunos sí se aturden.